Estamos para poderle servir a nuestra nación, poderle servir al pueblo de Guatemala, poder cumplir los propósitos y los lidiamientos del plan de trabajo del presidente Jimmy Morales. Así habló por primera vez a los medios de comunicación como nuevo ministro de Desarrollo Social, Ennio Orlando, Galicia. El ahora funcionario se presentó hoy ante la prensa para adelantar su plan de trabajo, basado en los compromisos de la cartera, pero además enfocado en la revitalización del tren de desarrollo. Lo que vamos a hacer para poder tener los resultados de ejecución propiamente, para poderle llevar los recursos a las personas más necesitadas de nuestro pueblo, de nuestra Guatemala, que están en pobreza y extrema pobreza. Y que realmente es parte del propósito principal del presidente Morales, donde él lo ha recalcado más de una vez, que todos los impuestos tienen que llegar a toda la población necesitada en recursos que cubran parte de sus necesidades. En la actividad del nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Social, estuvo acompañado de su equipo de trabajo, el viceministro de Protección Social, Carlos Vidal, el viceministro administrativo y financiero, José Rodríguez, y Demetrio Morán, viceministro de Política, Planificación y Evaluación. Los viceministros del Mides aseguraron que acompañarán al ministro en la planificación y desarrollo de los proyectos sociales, con el objetivo de servir a la nación. Para DCA Digital Report, Ricardo Castro.